¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luinni Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luinni Corporan App, turísima. Arroba Fogarates Radio, nuestra cuenta. Déjele mucho cariño ahí a todos nuestro equipo de hoy, que está trabajando entre Arroba Fogarates Radio. Ahí a Moisés, toda la gente que le deja su cariño. A nuestra Tamara Lapiri, que recuperó su cuenta de Instagram ya. ¿Cómo le recuperaste, more? Y la otra, la llevaron a los 10 mil. Ya está en paz, Lapiri. Ay, él estaba en depresión, pero gracias a Dios. Lapiri tenía un desencanto. Tengo el mejor jefe del mundo y me ayudó. Pero bueno, ¿regalaste los 50 mil pesos? No, llegó a 100, yo quería regalarlo. La otra no llegó a 100. Pero tranquilo, que Lapiri le va a sacar más. Yo la vi negociando la cuenta ya con otra gente. ¿Cómo? No, pero deja la alterna ahí por si acaso. Que la guarde. Para que tú le hagas como a la Piri. La Piri estaba tan en depresión que ella ni se maquillaba. No, ella llegaba como, mira. No, yo la veía y ella dije, ay. Llegaba como que le dieron una trompeta. Y eso era al aire. Usted no la veía media hora sentada y después que se acaba el programa. Piri, ¿qué te pasa? Eso duele ahorita, a mí me ha pasado. El Instagram me pregunta ayer, pero han pasado un día. Y digo, Piri, son tres días. Que va a llegar un correo. Y es que sí, pero son días laborables. Y no es ni coño, espérate. Es que yo, verdaderamente, yo no les recomiendo a nadie que pasen por este proceso. No, no. A mí me ha pasado. Y mira, está fuerte. Que cuiden su cuenta. Cuiden el contenido que vayan a subir. Porque Instagram se vuelve como otra vida de uno. O sea, como algo, como parte de uno. Tú sientes como un vacío en tu alma. Sí, que por ejemplo... Pero te digo algo, no importa el contenido. A veces hay gente que te reportan porque te odian. ¿Entendés? Ayer a varias figuras tuvieron un impasse. Instagram tiene una nueva actualización. Por ejemplo, Carlos Durán también fue víctima de que su cuenta se le inhabilitara por unas horas. Y si Capereira también. Capricornio. Entonces, saliendo de ahí de las redes, hay gente que tiene su Instagram como parte de su plataforma de distribuir contenido. Tanto así que se han convertido en figuras secundarias de contenido de redes. Incluso los medios tradicionales hablan de ello. ¿Hay alguna de esas figuras que está teniendo mucha connotación, incluso más que gente de los medios tradicionales? Chedi García, por ejemplo. Chedi García no ha vuelto a trabajar en ningún programa de televisión y hace sus contenidos y sus opiniones a través de las redes sociales y no ha necesitado trabajar en otro lugar para mantenerse vigente. Y unos posts caros. Siempre está dando noticias, ¿sí o no? Sí, sí. Te voy a decir una también. que es una mujer muy empresaria, que la gente le tiene un cariño, sube. No, la pomposa, mi amor. Ah, ok, sí, también. La pomposa, la gente la quiere mucho. Siempre están pendientes de sus historias. Y ella ha crecido a base de sus redes sociales. Y mucho ha crecido. Y mire, yo entiendo que no la usa a nivel laboral, porque no lo he visto publicando promociones. ¿Quién? ¿Quién? Wasson, entiendo que aunque vive de su música, su Instagram se ha vuelto como una extensión de él, porque la gente lo consume mucho por ahí. ¿Su pensamiento? Wasson pensando. ¿Eh? Sí. ¿Cuáles figuras? Yo tampoco subo promociones, porque entonces yo, a mí me gusta subir Ultralive y Tamara Martínez, que son las pastillas que yo vendo. Sí, sí, sí. Tu contacto de una para que la venda, dale. 829-6388-811. De tu mano hasta la meta. Ponte flaca con Ultralive. Gracias. Mándame, que tú tienes... Mira, voy a ser tu modelo. Voy a ser tu modelo. Mira, ponte el modelo. Te voy a mandar. Te voy a mandar. Bueno, yo te voy a traer cuando vengas a trabajar. Mara y se secan de una vez. Y le ponemos la pantalla, amor. Esta Mara, se secan de una vez con esa pastilla. No de una vez, pero... Un mes, un mes, un mes, un mes, un mes. Piri, no son milagrosas las pastillas. Exacto, espérate. Eso sí, yo tengo 10 años con ese negocio. ¿Y no son pastelías embarazadas? 10 años. Pero la mejor modelo eres tú. Oye, la otra. Sí, claro. La mejor modelo del negocio. Claro, yo tengo 10 años con ese negocio, mi amor. Y todavía está estable y está por los clientes porque funciona. Yo lo único que no estaría de acuerdo, y volviendo al tema de aquellos influencers versus aquellas figuras de medios tradicionales, que en el punto de que algunos se piensen que son superiores y que ya llegaron por tener un millón de seguidores. Ahí es que yo no voy. ¿Por qué? Porque hay que respetar trayectorias. Es muy diferente la figura de redes que una figura que viene de medios tradicionales. Hay gente que entiende porque tener un 300 mil seguidores que lo conoce el país. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Este es el país. Este es el país de egos, de gente con egos estúpidos. Mira a ese chamaquito que subió. ¿Qué se llama? Harry Potter. Y él quiere que le gente, que le figura. Hasta me insultó a mí y todo. En una, ¿cómo es? En una foto. Este ha sido su diligencia. Ya, ya, ya tienes egos y todo. Echa un paquete, tú te vas a comer el pobre niño. Ok, perdón. Ten cuidado, que es la silla de Jenny. ¿Eh? Y tú sabes que él y Jenny. ¿Qué es Jenny? ¿Jenny trabaja aquí? No. ¿Son las sillas de Jenny? No. Ah, no, pero a mujer que se le para la mamata, yo sabe que la toca. ¿Cuál es la silla de Jenny? ¿No es aquella? No, no, eso, 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 eso. Es verdad. Eso hay de la silla. Pero tú sabes que con el caso, hay una gente, una figura que la entrevisté, salió de televisión y me respondió lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero las redes sociales le han dado tanto poder a nivel económico a mucha gente, sin tanto sacrificio. Sí. Yuvelky me dijo en una entrevista que ella ha ganado en redes y cobra mucho más y le va mucho mejor que lo que ella hizo en televisión. Sí, totalmente. Y Yuvelky Peralta está fuera de los medios. Sí, es verdad que es bien. ¿Verdad? O sea, analizando los dos puntos, claro, la televisión le da ese peso que Yuvelky puede cobrar lo que sea por un post. Claro, sí. Ahí voy. Yuvelky viene de lo tradicional y se va a redes. Es distinto del que nace en redes y se queda en redes. Exacto. Porque yo conozco mucho influencers que van a un lugar y nos saludan. Sí. Óyeme. Y se creen la figura y miran a uno así. Sí. O que te llevan cien mil seguidores. Ah, y para ello tú eres un disparate, cojón. Y no free promo. Y no free promo. Sí, sí, estamos vivos. Desde que se hacen mirar un día, no free promo, señores. Ajá. Vamos, vamos ubicarnos. No, no, es verdad, Moisés, pero también. Y no tengo ningún dolor con los influencers. También. Es que tú quieres que la promoción no la hagan de gratis. No, pero... Ah, ahí está. Espérate, espérate. Lo que yo voy es que te llamen, Piri, porque quieran promocionar, sino que tú, siendo una que está comenzando, que no tiene nada... O sea, cien mil seguidores, hasta setenta y cinco mil, he visto yo, de que desmediato en la bio, no free promo. Vamos ubicarnos. Oye, de todas las cosas que un ser humano puede tener en la vida, lo más innecesario y lo que no te sirve para nada es el ego. Todo depende. Eso yo no lo entiendo. Todo depende. Yo nunca he tenido esa manera. Se te escribieron al WhatsApp para una actividad y tú sabes que en esa actividad tú vas a conseguir números y vas a conseguir exposición y a ti no te hablaron de que te van a pagar. Tú puedes ir, ¿verdad? Ajá. Pero si tú me dijiste a mí que a mí me van a dar una tarifa por eso me van a pagar y por mi dinero. Por cierto, Masterchef, mi cuarto. ¿Cómo? No te pararon. No, nunca. Otro titular. No te pararon. Que me acordé de eso cuando tú te vas a hablar. Porque si te dicen que te van a pagar, pagar, cojo yo. Te manda saludos. Esos cuartos ya yo los tenía. ¿Cómo? ¿Ya está? Te manda saludos a Ana Carolina. Te pones que tan bella mi Tamara. Ah, tan bella. De la mía. Tú sabes que en el caso de por ejemplo una figura que tiene mucha influencia que comienza primero estuvo siempre en los medios pero como modelo. Ana Carolina. Sí. Porque Ana Carolina ahora es que está ya desarrollándose. No, pero yo creo que ella está en los medios, no. Sí, pero como modelo. O sea, ella tiene mucho arrastre digital. Pero que ella viene, Luis, ni de la época donde la mayoría que estaban en esa generación explotaron a nivel de Instagram. Sí, es verdad. Si tú miras todas las que estuvieron ahí, señores. Cuatro millones. Hubo un momento aquí. ¿Cuatro millones? ¿Cuatro millones? Sí. Hubo un momento. Herdías. Oye, men, ya esos fenómenos no se repiten. De televisión así. Pero son cuatro millones de... Cuatro millones. Cuatro puntas. Eso no será de dominicanos. A nivel del mundo. No, pero es su gente muerta. ¿De ser muerta? Ahí tiene que ver su gente muerta. ¿Cómo muerta? Pero suelta, Ana. Ay, Ana, te extraño, marita. Ven en el mundo. Ahí tiene que ver su muerta y su gente desactivada. Lo que le han quitado cuenta. Le bloquearon una cuadra. Le bloquearon una... Oye, me lo peor que hizo Instagram fue eso. Porque antes, por ejemplo, tú tenías 20 mil gente que ahí fue que yo explote con el negocio que yo puse. Porque tú tenías 20 mil gente y eran di que pocos, pero 20 mil gente te veían. Sí. Y cualquier cosa. O sea, por eso es que las redes eran tan rentables. Instagram era muy rentable antes. Yo voy en el respeto. Así como los que estamos en lo tradicional respetamos a los influencers, también los influencers que respetan a los que estamos en medio tradicionales. Porque he escuchado mucho. Es que a ese no lo ve nadie. Ese nadie lo sigue. Es un deseo. No, aquí evalúan trabajos. No por el desempeño y talento. Aquí se van a las redes. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que son dos mundos diferentes. Entonces, como ellos están en su mundo, por ejemplo, yo perteneco a los dos, yo me tiro los videos de Carlos Durán, lo de Jessica. O sea, pero yo conozco los dos mundos, pero hay muchos, por ejemplo, que están en el mundo de YouTube y otros estamos en el mundo... Tamara, donde yo voy es que, y tú lo sabes que así, ahora, mucha gente contrata gente por los seguidores. Por la vaina. Por los números. Por eso, cuando van a la película... Yo no vi contigo ahí. Cuando se van a la película, que tienen influencia, tienen que repetir una escena 20 mil veces porque no tienen... No, no, no. Una cosa es el talento y otra cosa es el arrastre que tenga. Mira lo que él dice. Yo me he fijado en eso. Que contratan a una persona por un videíto que subió, que se hizo viral y no dan resultados. Es que un momento de viralidad no te da éxito. Lo que te da éxito, por ejemplo, lo que hizo Bulleen, que sale de las redes. Bulleen sale de redes de un video viral, pero construye una carrera de música. Tú sabes muy bien que hay figuras que se le paga más porque tienen más seguidores que talentos. Yo voy a decir algo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y tú como dueño de plataformas sabes que muchas veces se compra el paquete completo. Te quiero ahí sentado o sentada pero también quiero tus redes. Exacto. Pero, ok, yo te pongo de ejemplo el caso de la misma Piri que trabaja con nosotros. Cuando yo la contraté, independientemente del momento que ella estaba viviendo, yo analicé la fluidez de la Piri, cómo se comporta. La gente, me entraron como la conga. ¿Cuántos meses han pasado? Y mira cómo está la gente vuelta loca con la Piri. Por la soltura. O sea, tiene, tiene. Y ella tardó en arrancar, pero cuando arrancó, mi amor, estoy mala. Yo estoy hablando, aquí en esta plataforma todos somos talentosos, o sea, y modestia aparte, pero el desempeño está ahí. Donde yo voy, sabemos de gente que lo llevan hasta le pagan entrevista porque tienen un millón de seguidores y sabemos cómo se lo ganaron. ¿Pero quién? ¿Cómo se lo ganaron? Dime. Cuéntame. ¿Pero quién? Cuéntame. ¿Qué hicieron para ganar? Cada día de semana como que yo me pongo tanto lío. Porque yo soy responsable. Soy responsable. No, no, es viernes. Olvídate. Soy responsable. Yo me olvidé el viernes pasado veces. Y me olvidé lo que pasó. Dame un ejemplo. Porque algo debe tener esa persona. Bueno, hay muchas que se encueran. Dile a que se encueran también. Hay muchas que suben mucho bikini. Hay muchas que hay muchas que fingen. Espérate. No, no. Hay muchas que fingen relaciones con urbano. Claro, las novelitas funcionan. Ah, sí, claro. Es la novelita. Y lo de pareja. Mira la macha. Ajá. Ay, verdad. La macha suene por, por, por. ¿Cómo se llama? Por Dylan Baby. Y te voy a decir una cosa. Le va a pasar rol a Dylan Baby. ¿Qué le pasó, mi amor? La música viene a base de ella. Sí. Porque la chamaquita tiene una vaina. No, un artista internacional ahorita también suena con ella. Mejor, claro. Oye, nosotros estamos cargando una cruz porque es lo más famoso de aquí en Tokicha. Claro. Hay una cruz que estamos cargando que Dios mío. Voy a decir algo. En el mismo tema que dijo Moisés de las relaciones. Ustedes sabían que antes de yo entrar a las redes yo estaba en el show de Carlos Durán y la gente... ¿Y tú tenías relación con él, no? Espérate. Se lo cogió por ahí. La gente me chispeaba con Carlos y nosotros empezamos a, tú sabes, a darle contenido a la gente. Nosotros no nos comíamos porque Carlos yo lo respeto mucho. Y tú, para la gente yo era... Pero para la gente yo era su mujer. Sí. Carlos hizo video en el show conmigo. Funcionó. Funcionó. Yo también hice para mis redes y ambos, o sea, le sacamos el jugo a eso. Ahora, este tipo es fuerte porque a él no le importa nada. Ah, no. Carlos hizo eso. Él anda atrás de su número, mi amor, y no coge esto. ¿Y no le paga nadie? ¿Y no le paga nadie? Eso no es más. Espérate, eso no es más. No, no, no. Él paga. Espérate, ahora bien, Luis. Él paga. No, pero aunque no le paga al equipo técnico. Espérate, aunque no le paga al equipo técnico. Aunque no le paga todo el mundo se muere por ir a los videos de él. Exacto. No, yo te voy a decir algo porque te lo voy a poner claro. Mira la piri y sacan más. Pero espérate. No, espérate. Deja que la piri hable para después que le responda. Te voy a decir algo y te lo voy a poner claro. Tú siempre cuando hablan de los temas de Carlos Durán que él nos paga. Tú quieres participar en un video. ¿Quieres que Carlos te lleve un video? Para yo decirle mañana dile para que te programes uno porque yo te noto como loca. ¿Qué es lo que pasa? 24 horas posadas. Carlos está muy bien. Ah, oye. Sí, claro. ¿Qué fue? Yo sueño porque es que yo una vieja como yo viendo estos chamaquitos brincando. Pero yo me pongo de Dios. Te va a llamar. Lo mejor que ha hecho Carlos Durán conmigo a mí no me importa. No, porque ella le cambió. Yo cogí mi posición. ¿Dónde estoy? Sentado. Es que hay vaina que tú no pagas con nada. Ah, es porque las cosas que tú no pagas con nada. Ahora bien, ahora bien. Carlos está muy bien. Carlos está número uno en el ranking. Claro que sí. Está facturando muchísimo y Carlos es inteligente. Un tiempo trabajador Carlos lo que dice. ¿Cuál es el pago? La exposición que te doy en mi canal. Claro. Y hace los concursos que hace con los retos a nivel de que paga el premio de 100 mil pesos y todo lo demás. Él está bien. Él está invirtiendo poco a nivel de talento porque no le... No, a nivel de talento. Talento, él habla de talento. No, 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 no le paga. Sí, pero tiene una estructura que tiene que... productores, todo eso está muy bien. Ahora bien, está muy bien, Carlos, porque tú estás sacándote tu dinero para tu bolsillo y estás facturando más que nadie. Tú te oyes como envidioso. No, él está diciendo desde su punto de vista. No, mira, de verdad, fuera del coro, Carlos es mío. Yo a Carlos lo respeto. Gracias a Dios, more que tú y yo. No, porque él no está mal. Bueno, lamentablemente, tú el que está oyendo todos los días el show de Carlos Durán es buscando lo suyo, mi amor. Su espacio, claro. Su posición. Mi amor, el mejor ejemplo. Carlos, Carlos. Tiene tres meses que llegó y ya se lo está llevando. Oigan eso, Carlos. Y lo veo en entrevista en todos lados. Y el éxito de él también viene de la mano con la televisión porque Carlos Durán Sí, él empezó con Milagros Hermano. y estaba en CDN en un tiempo también. O sea que él, independientemente, Carlos se ha convertido en una figura de mucho peso vía redes sociales y medio tradicional. Carlos es más inteligente de los creadores de contenido de este país. Es muy inteligente. Porque él sabe hacer el contenido diferente a todo el mundo. Y sacarle el jugo. Sí. Y no le importa que lo practiquen. Ay, no, que yo no voy a decir eso porque... No, 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 no. Él mete mano. No le importa que le digan copió no le importa nada de eso. Carlos, está muy bien. Y si yo digo eso aquí y no lo vean como algo... Si tú le dices copió, él le saca números. Claro. Y hace una portada. Exacto. Él está muy bien. Lo único es que yo entiendo que todo trabajo tiene que remunerar. Pero eso es mi pensamiento. Pero oye, fácil. Fácil. No es a ti que te lo están haciendo, es a los talentos. ¿Tú cobraste desde la primera vez que tú empezaste a trabajar en la televisión? No. Porque mira, yo pagué muchas novatadas. No, es todo el mundo. Bueno, todavía está viendo el chico de estos días sin cobrar. Yendo donde, Carlos, tú sabes que son novatos todos, que no estaban en ningún medio. Entonces, ellos están pagándose una novatada, pero a veces están consiguiendo una maldita exposición que no te la da ningún medio traicionado. Te digo la verdad. Yo segundo lo que dijo Moisés. Carlos es el más inteligente porque es el que tiene más resultados con menos inversiones. Y para serte lo más fácil, Tamara, tú sabes que tú adentro de hecho de Carlos Durán te llegan un trozo de propuestas. La misma dilente pasa marcas con los números que tú tienes. O sea, te ayuda. Mira, lo que tiene que ahora hacer Luisni en diciembre y todos los dueños de plataforma con elenco, el anticipo, que si doble sueldo, doble sueldo. Verdad, tú no te deprime en diciembre porque yo tengo depresión y yo estoy depresión. Doble sueldo a nivel de los impuestos que tiene que pagar. Óyeme, cualquiera se lea, la estructura. Se le abre el pecho. Óyeme, se le abre el pecho. ¿Qué con esta figura que él tiene aquí? No, aquí hay una nómina pesada. Cámbianme el tema que quiero que mi viernes termine feliz. ¡Llamadas del pueblo! Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037 La línea que pica Fugarate Radio Ok, ¿qué figuras de redes tú ves haciendo un buen trabajo que podrían convertirse o tienen más peso que figuras del medio tradicional? Eso es la audiencia. Que la gente lo ve y dice, mire, fulano, sí, tiene peso. 809-338-1037 El Pueblo Habla, Fugarate Radio. Buenas tardes. Hello. Hola. Hola chicos, ¿sabes chicos? Adelante. No para con ustedes de dónde se vuelve loco con estos brazos. Gracias, mi amor. La peli tiene mucho, pero mucho potencial. Hace un excelente trabajo. Y un par de gente es mi cámara de Tamara. Luis, tiene que poner a Tamara para todos los tiempos. ¡Ay, sabroso! Bueno, se está picando. Pero aquí no está completo. No, aquí no, aquí cabe todo el mundo. Es verdad. Claro. Hola. ahí pusieron un micrófono. Hello. Es verdad. Hay una esquilita ahí, mi amor. Buenas. Hola. Dímelo, mi vida. Felicidades, Luis, por tu programa. Y tu programa está, que no me lo pierdo. Gracias, mi amor. Adelante. No dejes a Tamara. Así mismo. Contrata a Tamara. Bye. Gracias. Comprame un del pigrilla para más rala de los pies. Figuras de redes que tienen peso más que figuras o al mismo nivel, para que no se oiga ofensivo, de figuras tradicionales de radio y TV. Más peso. Yo te apuesto a que D-Lane ahora mismo, la productora de Carlos, tiene más marca que el 80% de la gente que está trabajando en televisión. Es que esa tipa se la busca, ¿viste? Repito, escúchame bien. La tipa se la sabe buscar. Tiene más marca que el 80% de gente que está en televisión. Lo que pasa es, Matayuga, y ahí entro y no es defendiendo a los del medio tradicional, lo que pasa es... Pero lo vas a defender. No, 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 no. Porque vienes... No, porque en ese caso hazlo de fiendes. Escúchame, en el caso de D-Lane tiene muchas marcas, yo tengo muchas también, ejemplo. No voy a hablar por mí. Pero tú estás a la medicina, ¿eh? Sí, pero no la... Sino que hay gente de televisión que simplemente se enfoca en cobrar un sueldo y en exponer su figura y cobrarlo de otra manera. Ella... Pero tú eres dueño de mí. Por eso, sí. En mi caso no aplica, pero te estoy hablando por gente que simplemente tenga el medio tradicional. Ella tiene muchos posts de Instagram, pero hay gente de televisión que tiene muchos comerciales, o sea, no aplica. Es diferente. ¿Tú sabes por qué ella tiene todas esas marcas? Porque quienes manejan las agencias publicitarias son del mismo círculo. No, mi amor. No siempre, no siempre. Ella tiene todas esas marcas porque da resultados. Claro. Porque no es verdad que la persona... Oye, este tipo está loco. Oye, me está mara. Mira, tú lo sabes que aquí colocan por amiguismo. Eso pasa también en televisión y en medio tradicional. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque hay gente que tú lo ves que es una promoción y no tiene ni tres likes. Moisés. Y le siguen colocando. Pero yo veo que ella da resultados porque yo la sigo a ella, amor. No pongo en el caso Retiro, lo de Delay. Ok. Retiro, porque ella va a ir a un restaurante y con ella. Tú ve yo like que te puede retirar. No, no. Retiro de Delay, pero hay muchos, y tú lo sabes, que tienen muchas campañas y tú revisas las estadísticas y no te dan resultados. Sí, eso yo lo he visto, pero en este caso no aplica. Bueno, yo sí he visto un caso que a mí no me gusta. Es que hay gente que van a los lugares a comer, la comida está mala. ¡Ay, la comida está buenísima! ¡Venga, la comida está buenísima! ¡Pero le pagaron, mi amor! ¡Pero tú no puedes! ¡No, no! ¡Le pagaron! ¿Qué pasó con alguien? Mira, yo te voy a decir una cosa. En mi caso, en mi tiempo en televisión, si yo no creía en algo, yo no lo anunciaba. ¿No lo promocionaba? No, yo no. Debería ser así. Ahí me decía, mírate el producto para que tú lo anuncies. Mándamelo. ¡Hello! Llamadas del pueblo. Buenas. Adelante. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Claro y fuerte. Ok, mira, Moisés, saludo. Primera vez que llamo al programa. Gracias. Pero miren, el contenido de Carlos Durán no soporta personal que sea figura porque no van a hacer lo que hacen estos muchachos que son novatos que andan buscando relevancia. Exacto. Por ende, cualquier muchacho que empieza, mire el caso que puso la pide de Jeremy. De figura y da muchísimo número. Jeremy te da más número que cualquier gente que sea figura ahora mismo de televisión. Sí. Y de redes. Sí. Por salir en el show de Carlos Durán que es el show más visto de República Dominicana. A nivel de YouTube. Gracias. A nivel de YouTube. Y hay una realidad. Pero déjame decirte una cosa. Eso ahí están equivocados. Porque yo te voy a decir una cosa. Por más figura que yo sea. Pero antes de que es cierto lo que él dice, a poner a una... Tú sabes cómo está una figura. Mi amor, yo meto mano donde quiera que yo vaya. Pero tú sabes que la mayoría... Vamos a grabar un video en Dantau. Yo en Dantau. Mi amor, yo voy para los videos de Carlos Durán y todo y no cobro y todo y hago mi trabajo y todo dime de pastillo. ¿Y te van a levantar? No, mi amor, es que es mi trabajo. Si yo voy y no meto mano... Y ahorita te voy a decir a la mano está afligida. Yo no me imagino, por ejemplo, una Nayoni Reyes comiéndose una cubeta de alita picante. No lo hacen. No, hermano, si esa gente está ahí es por algo. No diga Nayoni. Hay otras figuras que sí van con... Por eso te tiras lejos. Como Nayoni, papá, y Abelander en estos relatos. En el tiempo que yo estaba produciendo, nosotros hicimos videos con muchas figuras, pero eran videos muy medidos. Por ejemplo, hicimos videos con Pamela Sued. Era allá, le poníamos un cell. Mira, tienes que llamar pidiendo un millón de pesos a gente que tú conozcas que sí o cuánto. Pero no di que ponerle esos relajos, di que un corre-corre que tiene que meterse un picante en los ojos. Mira, yo quiero que tú te fijes en una cosa. Por ejemplo, yo vi algo. Hay figuras... Yo me voy a meter al medio yo misma. Porque yo entré a una página que yo di una entrevista y veo los números que di una entrevista y al lado está una entrevista de Jeremy tres veces más que yo. Una mujer que tiene 20 años, sabe. O hallándola yuca. Es lo que te estoy diciendo. Ellos dan resultados ahí. Ahí voy. Eso mismo. Ahora, si él se sienta aquí, no. No, claro. Ahora, ahí es que voy. Ahí es que voy. Habría que probarlo. Números digitalmente hablando la aplican porque vienen de ahí. Ese es su nicho. O sea, se hacen figuras en las plataformas digitales. Ahora, vámonos a la televisión y radio. Rating en el aire. porque no creas que porque te da 300 mil views en televisión te van a marcar 10 puntos. No es así. Mira, te voy a decir algo. hay figuras que han llevado a televisión que hay que explicarla. Claro. Que tú la llevas y el público de televisión no las conoce. Con el nombre no van a saber. tú tienes que explicarla. Mira, ella es famosa en el show de Carlos Durán. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Porque, óyeme, es que tú estás viendo lo que son positivos. Es que son terrenos distintos. Igual, que si yo me voy, por ejemplo, a Carlos Durán, tal vez yo no doy los números de Jeremy porque son totalmente terrenos. Pero es que a él le ver los videos no importa quién lleve. Bueno, todo depende de quién tú seas, mi amor, porque para nadie es un secreto que yo soy una maldita loca. Yo te iba a saber, yo te iba a que me interna. Lo sabemos. Yo te iba a que me interna. Lo sabemos. Y que no lo sé. ¿Cómo tú no has matado a Carlos Durán? Claro. Que él sabe los primeros videos cuando yo llegué y mira dónde estoy sentada y soy fina y aparenta fina si tengo que estar tranquila, Pero espérate, no te compares porque lo tuyo es especial. No, es verdad, lo tuyo es especial. El caso tuyo es especial. Exacto. Igual, en mi respeto para todos los que vienen de redes sociales y de YouTube. ¿De poco a lo que bate? No, porque esto es un debate. Es un debate. Él tiene su opinión. Esto no tiene nada personal contra ellos. Simplemente es que hay terrenos distintos y así como hay que respetar por ejemplo un Michael Miguel a nivel de tarima porque es un terreno diferente. Pon un influencer de eso a nivel de una tarima. No, que no es diferente, no es comparable. Pero que está bien porque entonces eso significa que cada cual en su área tiene éxito y entonces está bien. Bueno, bye bye, hasta el lunes. Gracias Tamara. ¡Quédate Tamara! ¡Quédate! 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 ¡Quédate!